Música Siempre hablamos de educación y educación y hablamos de educación continua la necesidad de seguir estudiando y hay un tema sobre el cual habitualmente no se habla por lo menos no se habla a nivel general y es, bueno, los que ejercen la justicia los que son jueces también se capacitan también siguen estudiando hay formas institucionalizadas para que los jueces realmente puedan ser mejores y este es un tema sustancial porque usted sobre la justicia tiene normalmente opiniones encontradas es decir, la justicia no funciona la justicia es lenta los jueces están influidos por el poder político y esto se da en algún fuero y con algunos de esa edad que siempre hemos sostenido acá que hay excelentes jueces en nuestro país y tenemos en determinados órdenes una excelente justicia pero eso es lo que no trasciende entonces hoy resolvimos invitar a un grupo de señores que están en la justicia para conversar sobre cómo se ayornan porque evidentemente en un mundo cada vez más complejo lo que estudiaron hace muchos años en la facultad de Derecho no les sirve como a cualquier otra profesión no les sirve si uno no se adentra en los avances del mundo globalizado en la tecnología en la ciencia porque esto es fundamental también para los jueces porque hay que resolver casos complejos cada vez más complejos de manera tal que hoy vamos a hablar un poquito de este tema y invité al doctor Ricardo Li Rossi así es el apellido Li Rossi efectivamente que es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y al doctor Luis Álvarez Juliá que también integra la Cámara Civil y al contador Eduardo Feldman que tenía una larga trayectoria en el cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia así que les agradezco mucho en seguida gracias por aceptar porque lo importante de esto es que la gente sepa que hay cosas que se hacen y que no aparecen habitualmente en los medios de comunicación así que vamos a hablar por qué están ustedes aquí presentes ahora brevísima pausa y empezamos el programa bueno y el tema este entonces de la capacitación ustedes integran también la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional efectivamente pertenecemos a la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional y en lo que respecta a la formación permanente de los jueces pertenecemos a una entidad internacional que es la Academia Judicial Internacional que está formado por jueces de todas partes del mundo en el año 2003 la Academia se estableció en la Argentina eligió a Buenos Aires para ser sede del grupo latinoamericano e hizo convenios precisamente con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y con la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas doctor Lirossi antes de continuar con esto yo señale esta problemática del ayornamiento permanente que tienen que tener los jueces y el hecho de que haya un organismo internacional implica indudablemente que en el mundo se produce este mismo problema no es propio de la Argentina absolutamente lo que usted dice es correcto tan es así que en el Estatuto Mundial del Juez se impone como uno de los deberes del juez la actualización permanente de sus conocimientos es verdaderamente un imperativo ético en el ejercicio de la profesión que implica la Judicatura y es una formación judicial más que jurídica es decir lo jurídico integra lo judicial pero no lo agota a ver explíqueme esa diferencia hay áreas que hacen al ejercicio de la Judicatura pero que no tienen relación estricta con lo jurídico con el derecho por ejemplo la organización del tribunal el manejo de los casos usted mencionó la litigación compleja esto es uno de los temas más arduos que tiene hoy la Judicatura en todas partes del mundo el acercamiento a las ciencias la evidencia científica ingresa a los tribunales de las más variadas formas en todo tipo de proceso y entender lo que sucede en el tribunal entender lo que se discute las pruebas que se aporten es un tema crucial digamos para que el juez pueda ejercer el juicio crítico que le permite lograr la convicción que se vuelca en la sentencia hoy doctor Álvarez Juliá ¿cuáles son por ejemplo la función suya judicial problemas con los que se encuentra y tiene que decir bueno y esto ¿por dónde me meto? ¿a quién recurro? ¿cómo lo veo? bueno evidentemente que como bien decía el doctor Lirossi nosotros fuimos formados jurídicamente y cada uno más o menos en forma personal se va actualizando jurídicamente algunos lo hacen escribiendo otros lo hacemos ejerciendo activamente la docencia yo en particular hace 36 años que soy docente en la Universidad de Buenos Aires en la Universidad de Lomas de Zamora en la Universidad de Morón a eso es lo que normalmente los jueces y los abogados tenemos acceso a lo jurídico pero no a todo lo que es el mundo de lo judicial que es el ingreso de las ciencias y las tecnologías a los problemas diarios si uno tuviera que decir puntualmente uno realmente en su carrera de abogado no estudió demasiado acerca de economía no conoce demasiado como es la lectura de un estado contable y sin embargo cuando se llega el caso tiene que interpretar una pericia que ha sido realizada por un experto entonces la academia entre sus objetivos tiene ese objetivo posibilitarnos de antemano conocer como poder leer a otras ciencias que no sean el derecho el derecho más o menos cada uno tiene sus armas como para poderlo entender interpretar y actualizarse pero cuando ya vamos al estudio de otras ciencias como puede ser los estados contables como puede ser la ciencia médica usted sabe que tenemos actualmente muchos juicios de mala praxis médica en el tribunal que son cosas diarias si podemos recurrir a los expertos si tenemos las pericias pero ¿cómo las leemos? ¿cómo las interpretamos si no estamos adecuados incluso al lenguaje? nosotros o sea la forma de comunicación es el lenguaje pero cada ciencia cada área tiene su propio lenguaje cuando usted mencionaba el tema este de la falta de conocimientos específicos en economía etcétera yo me retrotraía muchos años atrás porque hubo un intento en la facultad de derecho de la universidad de buenos aires de colocar una materia que se colocó elementos de análisis económico y financiero y me ofrecieron yo ser titular de esa cátedra organizé esa cátedra y durante 10, 15 años no, 10, 12 años fue justamente se hizo una excelente experiencia respecto de enseñarle a los estudiantes temas de economía poder leer términos económicos poder leer esos términos a los que usted se refería bueno, después cambió la conducción de la universidad de la facultad y todo eso quedó en borraje pero realmente es uno de los temas sustanciales es decir la falta de integración de conocimientos y ver siempre una sola línea Eduardo dime no, no, no si, dime integrate a esta charla acá es si en lo que hace a lo que decían los magistrados recién lo que uno ha recogido a través de los años de la profesión y 17 años en el cuerpo de contadores de la corte es que la evidencia científica es más que una pericia ¿a qué llamamos evidencia científica? ahí me parece que es un campo extraordinariamente inteligente abierto por la academia internacional cuando uno lee los fundamentos de su creación porque una pericia es un informe ya hecho con lenguaje técnico por los expertos del tema y